¡Muy pero muy buenas noches amigos oyentes de Consolación 99.1 FM, de www.lanacionradio.fm. Sean bienvenidas y bienvenidos a otro espacio más de En Juego FM. Hoy estaremos transmitiendo en vivo y directo el compromiso entre el Inter de Varinas y el Deportivo Táchira por la jornada 9 del fútbol profesional venezolano en la Liga Fútbol 2024. Las buenas tardes del equipo que elabora para todos ustedes por Consolación 99.1 FM, coordina ya Carlos Joya, dirige María Parada y en la dirección general está Marleny Sánchez. Por www.lanacionradio.fm, coordina Ángel Escalante, dirige Omaira Labrador. Hoy las voces del fútbol, los comentarios de Jason Pavón, José Javier Bernal, la narración de Mario Wilfredo Lozado y la voz comercial de este servidor, Marcos Carrero, Marcos Bois, el 58.815 de los locutores de la Universidad Central de Venezuela. Llegamos a todos ustedes en nombre de www.kindeportes.com, panadería Sagitario, motorepuestos Tariva, agencia MEP, motorepuestos y variedades Los Andes, superfreno Rochari, pizzería La Hermita, heladería Tiolin, Eloy Motos, gana loterías, en nombre también de Aidee Estudios, los amigos barra, Irene Spa, tapicería J.E. Y en nombre de Anas Closet, les decimos bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión de En Juego FM, siempre en deporte. Bien, hoy, por supuesto que el Deportivo Tachira se fue a jugar de visitante, se va allí a enfrentarse al Inter de Varinas, pero de inmediato presento el saludo y las muy buenas tardes de nuestros analistas del fútbol, Mario Wilfredo Lozada, José Javier Bernal y también Jason Pavón. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes, Marco, el saludo para ti, el saludo también para toda la audiencia de Consolación 99.1 FM, la señal que se escuche y se siente en la Nación Radio, en la Nación Web, emisora que pertenece al Enlace Radio Informativo de Venezuela, cuando se va a dar inicio al compromiso entre el Deportivo Tachira y el Inter de Varinas o Inter de Varinas Deportivo Tachira, y la información, por supuesto, con ustedes a través de todas nuestras redes sociales, como es arroba enjuego FM por X, por Instagram, por también YouTube y por supuesto, www.consolación991.fm y www.lanacionradio.fm. Presento el saludo y las buenas tardes de mi buen amigo José Javier Bernal. Bienvenido, José Javier, en Juego FM, siempre en Deportes Modo Liga Fútbol. Buenas noches para ti, Mario, para la audiencia de En Juego FM a través de la Nación Radio y de Consolación 99.1, y para todo el equipo que nos acompaña en esta noche, jornada 9 del torneo Apertura en este encuentro entre el Inter de Varinas y el Deportivo Tachira, que está visitando allí al cuadro local en el estadio La Carolina de Varinas. Muy bien, presento el saludo también de mi buen amigo Jason Pavón. Bienvenido, Jason, en Juego FM, Modo Liga Fútbol, hoy, domingo 24 de marzo del 2024, 24-324, domingo de Ramos. Exactamente, bueno, buenas tardes, Mario, buenas tardes, José Javier, también Marcos, y buenas tardes y buenas noches ya para nuestros oyentes y también televidentes a través de la Nación Radio y también Consolación 99.1 FM. Ya todo servido para iniciar este encuentro por la jornada número 9 de la Liga Fútbol. Muy bien, entonces, ya los equipos han saltado al rectángulo de juego para el inicio del compromiso en el día de hoy. Tachira con su indumentaria oficial, franela amarilla y negra, rayas verticales, chor de color negro, medias de color negro con vivos amarillos. La indumentaria del equipo del Deportivo Tachira, como todos lo saben, esta indumentaria que se ha sacado para esta temporada, la indumentaria de los 50 años del Deportivo Tachira, su creación, por supuesto. Inter de Varinas, con camiseta azul y blanca, a rayos verticales, chor de color azul con vivos blancos, medias de color azul con vivos blancos. Guardando las distancias, muy parecido al uniforme que tenía la Ula Mérida, ¿no? De la década de los años 80, 90 y también el Porto del Portugal, así más o menos, el Porto del Portugal. Esa es la indumentaria de ambos equipos para el día de hoy, José Javier. Bueno, el Deportivo Tachira, que sale en su once inicial, con Araque, con el número uno, Yaniel Hernández, número 23, Ruiz Díaz, el uruguayo, con el número cuatro, Pablo Camacho, el capitán, con el número 13, Tamiche, número 44, Nelson Alteto Hernández, el número 33, Robles, el otro importado colombiano, número 24, Diomar Díaz, número 11, Gerson Ronaldo, Chacón, número 18, y Brian Castillo, número 7, y Ríos, el número 25, argentino, al servicio del cuadro orinegro, el director técnico, por supuesto, el profesor Eduardo Zárago. Bueno, correspondiente también al Inter de Varinas, forma de la siguiente manera, en el arco estará Álvaro Forero con la número uno, en la pareja de centrales está Muriel con la número 25, Manzanilla, también como lateral derecho, el central, claro, lo que respecta, y el lateral derecho está Ruiz con la número 23, Da Silva con la número 21 como lateral izquierdo, también en lo que corresponde a la primera línea de volantes estarán los tres, el número 15, Livingston, 14, Gabriel Colmenares, 17, César Magallán. También en la delantera está por la izquierda, por la derecha, Camilo Zapata con la número 8, por la izquierda, César Martínez con la número 13, y como delantero central, Darwin Gómez con la número 10. Delantero centro, entonces, allí Darwin Gómez, se saluda Eduardo Zárago y Leonel Bielma, en tarde, muy caluros en Varinas, bueno, ya noche en Varinas, y por supuesto, en todo el territorio nacional. Sí, señor, el Deportivo Táchira actualmente en la posición número 7 de la Liga del Fútbol Profesional venezolano, con 12 puntos, seguido en la posición 8 por Inter de Varinas, con también 12 puntos, después de 8 jornadas transcurridas. Muy bien, entonces, se mantiene Táchira en el grupo de los 8, ¿no? Sí, señor, hasta el momento. Es importante hasta el momento, ¿no? Sin jugarse el partido. Bueno, la única diferencia con el Inter de Varinas es que tiene algunos vivos rojos en su uniforme, ¿no? En el cuello, en la parte de las mangas y en la parte del chorro, la parte inferior del chorro. Bueno, así es, esa es la indumentaria. Los árbitros del día de hoy, Fraela Roja, con vivos de color negro y medias de color rojo, la indumentaria del cuerpo arbitral en el día de hoy. El árbitro central en esta oportunidad es Luis Salas Alvarado, quien impartirá justicia en el día de hoy, en la jornada número 9 de la Liga Fútbol. Bueno, recordamos, ¿no? Los dos equipos están empatados en puntos. Una gran oportunidad para cada uno de ellos para ir tomando más ventaja en lo que respecta a esta Liga Fútbol. Sí, señor. Entonces, el principal hoy, Luis Salas Alvarado, ¿no? Sí. El árbitro. Luis Salas. Sí, Luis Salas, el principal del compromiso para este partido. ¿Se juega la Copa? ¿El Rey de Marcas en el día de hoy va a ser? Bueno, el partido pasado, la jornada pasada fue de DACA, ¿no? Exactamente. Creo que se mantiene, se mantiene. Creo que se mantiene porque al inicio del encuentro estaba la publicidad en el círculo central. Entonces, por segunda jornada consecutiva, el Rey de Marcas será de DACA. Bien. Bueno, una alineación del Deportivo Táchera, por ejemplo, si se quiere, en un misto, ¿no? En un misto entre hombres que han venido jugando del cuadro orinegro y otros que terminaron jugando ya el partido pasado. Porque, por ejemplo, Ríos. Ajá. Comenzó en el segundo tiempo y va a acompañar a Brian Castillo, que también ha dado rédito al cuadro orinegro. El profesor Eduardo Zaragoza le ha gustado también esa figura porque en un principio comenzó con Andrés Ríos. Sí. Y bien las posiciones no son estáticas, Gerson Ronaldo Chacón llegaba o usó en su momento en esos primeros encuentros, ya se ha consolidado, si se quiere, Brian Castillo en el frente de ataque y acompaña a Andrés Ríos, que no fue titular en el pasado partido. Gerson Ronaldo Chacón también aparece. Correcto, entonces. Todo listo, señoras y señores. Y ya en el estadio Agustín Tobar, la Carolina de Varinas. Ahí en la Carolina. El balón ya está en movimiento. Comenzó el partido, señoras y señores. En el fútbol profesional venezolano. Primeros segundos maneja el balón el equipo del Deportivo Táchera. Allí, por intermedio de Carlos Robles, arrancó la fiesta José Javier. El balón por el costado izquierdo. Allí lo va buscando Daniel Hernández, que recibía allí de Edinson Tamiche. El defensor central es Topper por izquierda en el día de hoy. Balón que va dominando en el medio sector, Carlos Robles. Hable a derecha para Nelson, el tetornante. Retrocede un poquito el balón para Ibrani Ruiz Díaz. Va atrás, dejando el servicio con Pablo Camachos, el líder del equipo. Capitán de campo deja el servicio allí. Carlos Robles, dorsal número 24, dominando el balón otra vez a la derecha. Los primeros compases del partido. Balón para Ibrani, este con el teto. Tocaba por el medio, equivocado el pase. Cortó el cuadro del equipo de hermanos o de Inter de Varina. César Martínez va dejando la esférica allí por el costado izquierdo. Retrocedió un poquito para Gabriel Colmenares. Este va dejando atrás, a territorio propio. Para Juan Muriel, allí está el defensor central colombiano. Más atrás con José Manzanilla. Este a su vez a la derecha con Michael Ruiz. Ahí viene apretando, sacando la marca de un contrario. Va metiéndole el balón al espacio vacío. Atención que el que va picando y metiendo el centro sobre el área. Allí era el jugador. Se trata de Magallán. Venía en el corte de cabeza. En el fondo el Deportivo Táchira por intermedio de Camacho. Llegando el hermanos Colmenares, José Javier y Jason. Sí, señor. Empieza con rapidez, con transiciones ofensivas rápidas. El cuadro del Inter de Varinas. Indudablemente el cuadro de Inegro en estos primeros minutos está allí agazapado. Esperando a ver qué plantea el cuadro de la ciudad marquesa cuando ataca. Ataca otra vez el Inter de Varinas. Atención que va a pisar el área. Metía centro sobre la misma el jugador Darwin Gómez. Pero no pasó absolutamente nada. Sacó Táchira. Volvió otra vez el Inter de Varinas en el área. Magallán a ver qué retrocede un poquito. Pegaba de media distancia. El jugador. Este era Colmenares. Pero sin mayores consecuencias. Lejos del palo de la mano derecha de Alejandro Araque. Servicio de puerta que favorece al Deportivo Táchira. Una mala salida que ha tenido el equipo amarillo y negro que ha imposibilitado que pueda producirse una buena jugada de ataque. Y de esa manera aprovecha el Inter de Varinas por medio de Livingston para meter un pase en profundidad. Que afortunadamente se disipó y terminó en saque de arco para el equipo abrinegro. Comienza a inquietarse allí en la banda el profesor Leonel Bielma. Un hombre archiconocido para el cuadro abrinegro de tantas tardes y noches gloriosas con esta camiseta del Deportivo Táchira. Sí señor. Sobre todo en Copa Libertadores del 2004. Como dice José Javier. Incluso hasta con gol ante River Plate en una jugada de movimiento. Cuando venía de Táchira con tiro al arco. Abajo. Salvando el cancerbero. Álvaro Fonero. Venía el rebote y la sacó por la línea final. Allí el jugador José Manzanilla. Y habrá tiro, tiro, tiro de esquina. Favorece al Deportivo Táchira. Tiro de esquina de la gente de Eloy, Eloy, Eloy Motos. Primero del encuentro. Primero para el Deportivo Táchira. Vertiza izquierdo. En sentido de ataque de los dirigidos técnicamente por Eduardo Zarago. Va a cobrar el cuadro abrinegro. Allí ese es Gerson Ronaldo Chacón. Va cobrando la esférica. Viene sobre el puesto. Y va a buscar el punto penal. Pero rechazada con solvencia. Allí el jugador Angie Libestón. Viene saliendo rapidito. El equipo de hermanos Colmenares por intermedio. César Magallán metía en arriba. Aparece cortando con solvencia también. Hay que decirlo. Muy bien, Yaniel Hernández. Se viene Yaniel marcando una horizontal o en paralelo. Diagonal, ¿no? Sí, a la línea medular. Va abriendo hacia por derecha. Allí se proyectaba Teto Hernández. Tiene que retroceder un poco para Ibrani Ruiz Díaz. A ver, José Javier Bernal. Jason Pavón. Es que comienza el manejo ya del cuadro abrinegro. Está muy atento, muy agazapado allí la saga central del cuadro del Deportivo Táchira. Y comienza también Yaniel a inquietar en esa diagonal, como decías, paralela al círculo central. Si puede decirse el término. Pero cómo irrumpió, ¿no? En esa diagonal. Y cómo ocasiona peligro para el cuadro. Venía llegando Táchira allí con mucho peligro. Gerson, una jugada sobre el área. Pero viene el cancerbero atento. Álvaro Forero se llevó el balón. Bueno, vemos a un Inter de Varinas que se le complica mucho ir arrancando la jugada porque se precipita demasiado. Táchira cierra muy bien los espacios y se afana mucho el equipo local para obtener buenas transiciones a nivel vertical. Y por supuesto no haya buen hueco el equipo del Inter de Varinas. Acción que busca el cuadro del Inter de Varinas por el sector derecho intentando. César Martínez metía centro. La sacaba medio Táchira. Venía a rematar. Horroroso como remató este jugador del Inter de Varinas. En la acción de juego era Gabriel Colmenares que venía de atrás para recoger un rebote. Después o antes de la media luna para él. Después de la media luna para Táchira en defensa en ese orden. Y el balón le pegó lejos del arco que defiende Alejandro Araque. Habrá servicio de puerta. Fue a por ese entonces, como decíamos, al deportivo Táchira. Y Araque que viste de verde. Fosforescente, ¿no? Fluorescente. Así como vino el señor Marcos. Así también vino de verde, ¿no? Así vino hoy de verde Marcos. Sí, sí, así es. Y se fue el balón de verde en su panel. La chora y medias con vivos negros, ¿no? Indumentaria del Meta, Aurinegro. Tiene que estar muy atento el cuadro del Deportivo Táchira a esos rebotes. Tanto Diomar Díaz como Carlos Robles tienen que estar pendientes. Porque si se insinuó el cuadro del Inter de Varinas en ese rebote ofensivo que le pegó muy mal el jugador del cuadro de Varinas, pues indudablemente que tiene que estar atento el Deportivo Táchira. Saludamos a esta hora a todos los que están allí en YouTube. Dice Jensel Barona. Saludos equipo. Buen trabajo. Saludos para Jensel. Gracias por estar con nosotros. Saludos Jensel. Un abrazo. ¿Estaba hoy lesionado? No, estaba en compromiso, ¿no? Sí, sí, un compromiso. Compromiso personal, sí, señor. De último momento, puede ser. Pero muy bien por Jensel. Buen trabajo. Ahí lateral que favorece a Táchira en paralelo al área. Las 16 con 50, unos 5 metros de la línea. Final va cobrando. Allí el Teto Hernández devolvió. Gerson, vamos. Otra vez ya había quedado en posición adelantada el Teto Hernández en una de las jugadas más antiguas en la historia del fútbol para que uno quede en posición ilícita, ¿no? Esa del lateral o en su defecto la del tiro de esquina. Pero vemos en la reiteración. Sí, efectivamente, el jugador Teto Hernández está adelantado. Y también remarcar, ¿no? Que, como mencionaba el profesor José Javier, anteriormente en la jugada donde quedaba el balón dividido para que Gabriel Colmenares rematara a placer prácticamente, fue una jugada que no puede seguir permitiendo el Deportivo Táchira. Menos mal que se tuvo la fortuna de ese disparo horroroso por parte de Gabriel Colmenares. Pero se necesita más presión por parte de Robles y también de Diomar Díaz. Gabriel Colmenares es uno de los hermanos. Sí. Podría ser, ¿no? Herederos. Podría ser herederos de los hermanos Colmenares. Correcto. Con la infracción que favorece al Deportivo Táchira. Cargado por derecha frente al balón. Por ahí vimos a Diomar que participaba en la acción. Infracción, tiro libre que favorece al equipo del Deportivo Táchira. Con www.kindeportes.com en la vida siempre hay que apostar ganador y por eso regístrate gratis en Kindeportes donde puedes jugar, recargar, divertirte y sobre todo ganar y cobrar. Seguro la mejor página en Venezuela y Sudamérica ingresa en www.kindeportes.com la primera recarga y tendrás un bono. Vive todos los eventos del planeta. En un clic somos Kindeportes. Sí, señor. Se va a cobrar tiro libre que favorece al Deportivo Táchira. Cargado por derecha en sentido de ataque. Laurinegro en zona de volante va a cobrar Janiel Hernández. Camisa 23. Y el que viene a cobrar es Janiel Hernández. Característico, ¿no? Sí, señor. Y la mete muy bien sobre la línea. Atención que tenía que sacarla de cabeza. Angie Livingstone. Y el balón se va por la raya final al tiro, tiro, tiro de esquina. Favorece al Deportivo Táchira a nombre de la gente de Superfrenos Rochari. Segundo tiro de esquina de la noche. Segundo para el Deportivo Táchira. Vértice derecho en sentido de ataque de los dirigidos por Eduardo Zaragoza. Ubica la esférica allí. Para la ejecución de ese tiro de esquina. Hombres diseminados en el área. Este es Gerson, Ronaldo, Chacón. A ver, tomó carrera. La esférica viene al primer palo. Buscaba el cabezazo. Bien allí el jugador restera Ruiz Díaz. Y se llevó a la esférica el cancerbero Álvaro Forero con seguridad. No está ajustado en la marca el cuadro del Inter de Varinas. Se nota que se siente incómodo, ¿no? El dominio del cuadro aurinegro que le ataca por diferentes sectores. Como en este momento el cuadro aurinegro. A ver, allí había un... De marca en creo mano. A Teto Hernández. A Teto Hernández en la recepción del balón. Bueno, creo que está... Creo que es otra situación que se está reclamando al parecer. Un mal saque. Un mal saque. Creo que hubo un mal saque. Está discutiendo el arquero Álvaro Forero con el principal. Por lo que vemos, al parecer la jugada quedó invalidada del saque anterior. Forero Álvaro Forero viste totalmente de rojo, ¿no? En su franela Chori Medias con vivos de color blanco en la misma. Pero viste igual que los colores de los árbitros, ¿no? Sí, sí, señores. Extraño, ¿no? Porque no debería ningún jugador de campo estar coincidiendo en su uniforme con los colores que llevan los árbitros, los que imparten justicia. Es correcto. Esas son situaciones propias del reglamento. Como tal. Saludos, muchachos. Dice, saludos. Vamos, muchachos. Saludos desde Pirineo 2. Se debe ganar hoy. Sí, éxitos equipo. José Moncada. Saludos para José Moncada. Saludos entonces a José Moncada. Un abrazo entonces para él. Que está ligando la victoria del Deportivo Tachir. Igual como estamos, por supuesto, todos los tachirenses. Bueno, y gracias a todos que comentan. Recuerden suscribirse a nuestro canal, tanto en La Nación Radio, también en Juego FM, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Estamos disponibles en todas las redes sociales para que usted pueda tener más cercanía con nosotros, con todo el contenido que creamos acá en Juego FM. Y a través del 0414-707-4860, usted puede dar también su mensaje de texto, 0414-707-4860. Allí para que haga llegar su mensaje, su salutación, e indudablemente ligando con los mejores augurios para el aurinegro. Reclama con todo el profesor Eduardo Zanagop, también las apreciaciones arbitrales. Algo que había dicho, creo, el cuarto árbitro, y que al parecer no fue tomado en consideración por el principal, y reclamaba airosamente, Eduardo Zarago, al parecer, el saque de banda, que es lo que puedo suponer. Bueno, allí en YouTube también hay una encuesta que está, dice, ¿quién gana hoy? Inter de Varinas, Deportivo, Tachira o empate. Hasta el momento, 100% de los votos, gana Tachira. Qué bien, qué bien, qué bueno, qué bueno en ese porcentaje de positividad. Claro que sí, claro que sí, que participar entonces en el juego FM por YouTube, ahí está la encuesta, y seleccionas quién va a ganar en el día de hoy, Deportivo, Tachira, Inter de Varinas, o Inter de Varinas, Deportivo, Tachira. Bueno, de momento, como dice Marcos, buena participación, y el 100% de los votos, Victoria Ulinegra. Panadería Sagitario tiene para ti el rico pan tradicional, andino de bocadillo y queso, pan español, cascaritas, pan de bocadillo y también de queso, con una gran variedad de gomitas y en NAC nacionales, y por todo, para complacer tus antojos, frente a la cancha de la Católica Nueva, y también en la vía principal de Arjona, 150 metros más arriba del colegio, o diagonal a la pretería Panadería Sagitario, es un sitio pequeño con grandes cosas, para deleitar tu paladar. Simón Mendoza, saludos desde Santa Teresa, gana Tachira 1 a 0, dice Simón Mendoza, saludos Simón Mendoza, allí en el canal de YouTube, dice que gana Tachira 1 por 0. Qué bien, saludos Simón, un abrazo, Simón Mendoza. Saludos Simón, bueno, gran compañero también, de Pregonero, también que está pendiente, en esa transmisión. República Independiente, sí señor. Pura gente de la República Independiente, de Pregonero, bueno, la encuesta ya, ahora tiene un 8% de que gana el Inter de Varinas, y un 92% de que gana Tachira. Ok, ok, saludos, un abrazo entonces, para todos los que nos están reportando sintonía, a través de YouTube, de YouTube entonces, por arroba la nación radio, arroba en juego FM, domina el Deportivo Tachira, en todo el centro del campo, Andrés Ríos, cambiaba hacia el sector derecho, con el pecho la bajó a tierra, el Teto Hernández cruzó la línea medular, ya está en campo del equipo del Inter de Varinas, se entrega el balón por todo el centro, casi alguna de José Javier Bernal, por la misma situación de que el estadio es la Carolina, va dominando por todo el centro, Robles abrió a la izquierda, a ver el que se viene, Gerson, Ronaldo Chacón, pasó a Daniel Hernández, en zona de volantes, busca allí la pared, el equipo del Deportivo Tachira, Carlos Robles, Gerson Ronaldo, ahora va con Daniel, Daniel que va lanzando el centro, sobre el punto penal, venía Ríos, a conectar allí, el balón quedó, en poder del Cáncer, pero no era Brian Castillo, el que llegaba, quedó en poder de Álvaro Forero, buena opción del Deportivo Tachira. Falta bastante, si se quiere, agresividad al balón, a tratar de incomodar, a tratar de adelantar, a la intención del Deportivo Tachira, los centrales, tanto Muriel como Manzanilla. Motor, repuestos, Tariboto Auténtico, aledo Suzuki, con repuestos, cauchos, lubricantes, accesorios, cascos, y todo lo que necesitas, para motos de alta y baja cilindrada, en la carrera 5, entre calles 11 y 12, urbanización, Monseñor Briseño, en Tariba, nuestra experiencia, hace la diferencia, agencia MEP, prueba tu suerte y gana, puedes jugar, la mejor eliga del país y del mundo, y conseguir más opciones, apoyar a tu equipo favorito, estamos ubicados, en la calle 11, entre carreras 19 y 20, diagonal, al Urológico 2000, allí podrás jugar, todos los animalitos, y hasta el cafecito, en agencia MEP. Bueno, hemos visto, que Táchira, llega muy bien, a tres cuartos de cancha, en territorio de Inter de Varinas, pero, no termina, de, de determinar las jugadas, al menos con, buena precisión en pase, sino que, mantiene siempre, hacer un centro al área, o algún balonazo, que pueda recuperarse, como en la última, reiteración, ataca Inter. Ataca Inter de Varinas, por la izquierda, y van a levantar centro, en definitiva, saque de puerta, que favorece al Deportivo Táchira, no pudo, ante la buena marca, que le ejercía, allí en el fondo, a Ibrani Ruiz Díaz, al jugador, del cuadro del Inter de Varinas, específicamente, Darwin Gómez, saque de puerta, que favorece al Deportivo Táchira. Indudablemente, que también, el cuadro, orinegro, hace falta un poquito más, de gestación, de creación, en la zona media, pero lo único que tiene, si se quiere, en ese corte, es el jugador, Gerson Ronaldo Chacón, Diomar Díaz, puede acompañar, en un momento determinado, y es lo que hemos venido diciendo, en otros compromisos, hace falta también, acercarse, allí, al pie del área, así, al borde del área, y, intentar disparar, desde fuera, pero tiene, muy buen pie, el jugador Diomar Díaz, y también, la creación, que puede tener en Robles, sí, sí, por supuesto, lo negativo, es que al tener, dos volantes, en la primera línea, apenas uno, como tal, en la segunda línea, ya de creación, pues nadie, ninguno acompaña a Gerson Ronaldo, en esta ocasión, y pues, se determina más, a que vaya todas las jugadas, hacia, a través de las bandas, Téctor Hernández, para Gerson Ronaldo, Magistral, en la perpendicular de 16, con 50 con línea final, la sacó atrás, enredó con el árbitro, no puede ser Diomar, venía Robles, pegó, por arriba del horizontal, de la cabaña, de 7 metros 32, que defiende, Álvaro Forero, saque de puerta, que favorece, al Zamora Fútbol, sí señor Robles, no Robles, veníamos hablando, es que tienen buen pie, para darles el área, pero pasó, un poquito cerca, de allá del, del larguero, del cuadro, del conjunto, del Inter de Zamora, del Inter de Varinas, Inter de Varinas, pero, increíble la de Diomar, como choca con el árbitro, sí señor, sí, mala ubicación arbitral, podría ser, o, o, circunstancias del juego, circunstancias también, bueno, a ver que no, no levantó mucho la cara, también para, Inter de Varinas, le falta un poquito más, yo no sé si se contagia, por momentos también, es me atropella, atropellándome en ideas, con el Zamora, porque el Zamora, es un equipo, que se parece mucho, al Inter de Varinas, así es, en el rendimiento, en lo incómodo, que puede resultar, cuando ataca, está chila, sí señor, con un centro largo, buscaban al Teto Hernández, de izquierda a derecha, en sentido de ataque, el Auri Negro, la metía en larga, pero no pudo llegar el Teto, el balón se fue, al saque de puerta, que favorece a Inter de Varinas, el juego que está, cero por cero, Jason en la información deportiva, eso es lo que vemos, el centro que mete, Gerson Ronaldo Chacón, porque se ve, se ve totalmente, aislado, para poder asociarse, en tres cuartos de cancha, eso es lo que, amerita el Deportivo Tachira, que haya otro jugador, que pueda acompañarlo, o en este caso, de que Brian Castillo, pueda bajar un poco más, para poder refrescar, esa zona de ataque, pero fíjense ustedes, que el Inter de Varinas, también falta un poquito más, en esa creación, por parte de Magallán, Magallán, que es un buen jugador, de muy buen pie, también, asociarse con Colmenares, que son los hombres, que están allá, Livingstone, que es un hombre, también de características, si se quiere, mixtas, en el cuadro, del Inter de Varinas, y poder, proveer de balones, a un hombre como, Juan Camilo Zapata, correcto, capitán y aparte, goleador del equipo, y del torneo, balón al vacío, atención, ataca el equipo del Inter de Varinas, César Magallán, viene metiendo centro al área, uy, fallaba terriblemente, por todo el centro, en el corte, que pretendía ser, Edickson Tamiche, pero, se la llevó Araque, pienso que más que el fallo, Araque se la pidió, y el muchacho, inteligentemente reaccionó, ojo que lo domina, el Deportivo Tachira, Gerson abrió hacia la derecha, y viene el Teto Hernández, como una exhalación, Gerson que pasa, Gerson pisando el área, Teto, no, Nelson Hernández, la dejó en los pies, de un contrario, específicamente en los pies, de Julio Da Silva, no pasó nada, quitó bien, el Inter de Varinas, que ahora se viene la contra, cruzaron la medular, con mucha propiedad, a través del jugador, Gabriel Colmenares, abrió hacia el sector derecho, atención, que se entró, chut, allí, que ejecutaba, el jugador Martínez, y la esférica se fue, cerca del palo, de la mano derecha, del señor Alejandro Araque, saque de puerta, que favorece el equipo, del Deportivo Tachira, buena jugada, de ida y vuelta, en ambas áreas, si el señor Inter de Varinas, fíjense como se asocia, falta un poquito más, falta un poquitico más, de creación, de gestación, del cuadro Inter de Varinas, cuando se anima, cuando se va al ataque, hombres en este caso, como Magallán, pues indudablemente, que genera peligro, en el cuadro orinegro, y se vio claramente, cuando Inter de Varinas, generaba este peligro, como queda, la línea de tres, Rui Díaz, Camacho y Tamiche, indudablemente allí, defendiendo, que tiene que venir, mucho más, de Omar Díaz, y Carlos Robles, que son los hombres, que deben, obstaculizar allí, en el medio campo. Correcto, y en Consolación, 99.1 FM, la señal que se escucha, y se siente, en la Nación Radio, en la Nación Web, emisora que pertenece, en el enlace radio, en el informativo de Venezuela, les presentamos, a nombre, de nuestros buenos aliados, comerciales, de la gente de motor repuestos, Tariva, tu auténtico aliado Suzuki, en la carrera 5, entre calles 11 y 12, en Tariva, en urbanización, Monseñor Briseño, porque nuestra experiencia, hace la diferencia, nos indica, o nos presenta, el tiempo, 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 tiempo de juego, tiempo de motor repuestos, Tariva. 19, 19, 19 minutos, han transcurrido, esta etapa inicial, el marcador, se mantiene incólume, cero para el Inter de Varina, cero para el Deportivo, tal, en la información que presentamos, gracias a la heladería, tiolín, sí señor, con el mejor sabor, para disfrutar, aquí, y por supuesto, ahorita, en estos días, de azueto de la semana mayor, heladería, tiolín, media cuadra arriba, subiendo de la estación, de Poli Táchira, de la estación, del comando, de Poli Táchira, allí está, la gente de tiolín, cuando venía, que llegando el Zamora, con un tiro, que bien sacó, Alejandro Araque, en la acción que protagonizaba, por allí, César Magallán, llegó con propiedad, otra vez, el Inter de Varina, que mala ejecución defensiva, está manteniendo, el Deportivo Táchira, desatiende mucho, las marcas personales, específicamente, para los jugadores, hablamos de, César Martínez, y de, de Darwin Gómez, el número 10, y solamente se mantiene, a partir de los pelotazos, que se pueden recuperar, Gerson Orlando, que la quitaba, pegaba, pero rebotaba, el balón en Michael Ruiz, otra vez, la toma Liviston, va saliendo, por parte del equipo, de, el Inter de Varina, aprovechaba, Juan Camilo Zapata, pero madrugó, bien quitó, el Deportivo Táchira, allí por intermedio, del jugador, este era, Ibrani, ¿no? Sí, exactamente. Juego que se mantiene, cero por cero, cuando se juegan, veinte minutos entonces, de la etapa inicial, en la información deportiva, de nuestros, buenos amigos, también como la gente, de Pizzería, la ermita, somos la cátedra, de la Pizzer en el Táchira, buscaba, Andrés Lorenzo Río, va dejando servicio, con Gerson Ronaldo, Chacón, le vienen a apoyar, por todo el centro, este es Zapata, otra vez, Gerson Ronaldo, abrió un poquito, a la izquierda, el que estaba, Zapata no, Robles, Robles, Carlos Robles, el jugador, el neogranadino, va con Daniel Hernández, va a enganchar, prefiere venirse un poquito, hacia atrás, ahí está Diomar Díaz, cuidado que alista, la mira para pegar, pero su disparo, se va por arriba, del larguero de 7.32, de la cabaña, de Álvaro Forero, saque de puerta. Muy buena intención, del cuadro orinegro, es lo que hace falta, es lo que venimos diciendo, del cuadro orinegro, que hace falta, también, que esté constantemente, disparando, constantemente digo, porque es que tiene muy buen pie, Diomar Díaz, si se puede aprovechar, en unas tantas oportunidades, que ofrece el cuadro, del Inter de Varinas. Muy bien entonces, John Jason Pavón. Bueno, vemos también, que Inter, se repliega muy bien, más que todo, en la saga defensiva, en la zona de creación, es lo que, lo poco que ha aprovechado, ha sido por los mismos errores, que ha tenido el Deportivo Táchira, a través de las salidas erróneas, y que insiste nuevamente, a través de las bandas, porque reitero, no hay creación, atrás del centro. Ahí venía, el Teto Hernández, que sacó largo, para buscar a Brian Castillo, pero se le fue el balón, al costado lateral, que favorece al equipo, del Inter de Varinas, territorio propio, en paralelo al área, las 16 con 50, allí frente a la tribuna, principal del estadio, la Carolina, balón arriba, Livingston que cabecea, no, en este caso, quise decir Magallán, venía bien cortando Táchira, en la mitad de la cancha, por intermedio de Robles, va dejando con Camacho, ahora va a la izquierda, allí el que se muestra, esta Miche transportó, va dejando con Yaniel, en la línea medular, cruza a campo del equipo, del Inter de Varinas, levantando la cara, buscando socio, a ver, tiene que retroceder, con Edixon Tamiche, dorsal 44, otro poquito más atrás, ahí va para Pablo Camacho, territorio propio, primer cuarto de terreno, abrió hacia la derecha, Ibrani Ruiz Díaz, ahí está el teto, para recepcionar, el dorsal 33, Nelson Hernández, entrega el balón, por todo el centro, ahí está transportando, el equipo del deportivo, Táchira con Ríos, abrió hacia el costado izquierdo, a ver que el que está allí, es Yaniel, levantó central área, cabezazo de Brian, gol, 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 de Gerson Ronaldo Chacón, el de la camiseta 18, en una buena acción, con el centro al área, y apareció de cabeza, como los grandes artilleros, y el parietal derecho, de la misma, impacta el balón, para mandarlo, al contacto interno, con la red del arco, de Álvaro Forero, pegado allí, al paro de la mano derecha, allí se lanzaba, el meta del Inter, verdevarinas, nada que hacer, el balón va al contacto, con la red, eso está uno por cero, gana el deportivo Táchira, buena la acción de juego, buen centro de Yaniel, y gana Táchira, en esta jornada, nueve de la liga, futbé, Jason y José Javier Bernal, es que comienza la jugada, muy bien Andrés Ríos, también, distribuyendo balones, en el medio campo, es el hombre que pareciera, cuando arranca de atrás, por su buena concepción, por su buena concepción, de juego, como viene distribuyendo balones, lo abre a un costado, va a venir el centro, para Gerson Ronaldo, y es inconcebible, que centrales como Muriel, y Manzanilla, un hombre de tan corta estatura, como Gerson Ronaldo, Chacón, aproveche, y en medio de ellos, cabecee, pegado allí al palo, de la mano derecha, del portero Forero, y es la primera, el primer gol, de canto, para el cuadro urinegro. Y también, ver que desde el inicio, de la jugada, ha sido replantear, todo el esquema táctico, de Táchira, porque devuelve el balón, hacia el inicio, de los tres cuartos, de canchas internos, del mismo equipo urinegro, a partir de los pases, en diagonal, y horizontales, ayudó a que el equipo, se replegara muy bien, y a partir de allí, pues se recupera, la figura que había tenido, Gerson Ronaldo, Chacón, en el partido, de la temporada pasada, contra Caracas, jugando como falso nueve, en esta oportunidad. Motorrepuestos, y variedad de los andes, somos soluciones, en la carrera dos, entre calles cuatro y cinco, detrás de la escuela, Graciliano Colmenares, en Santa de Uy, que está en motorrepuestos, y variedades, los andes, Superfreno Rochari, tiene toda la más amplia, variedad de pastillas, bandas, kit de cáliper, bombas, ligas, gomas, y todo, lo relacionado con frenos, para tu vehículo, en marcas nacionales, e importadas, te garantizamos, los mejores precios, excelente asesoría, y plena confianza, en la calle cinco, a una cuadra de la Plaza Venezuela, en la Concordia, está Superfreno Rochari, que de frenos, sí que sabe. Pues busca el balón, el Deportivo Tachir, por el sector derecho, atención que este es Nelson, el Teto Hernández, transporta, va entregando por todo el centro, allí el que reaccionó, ese Carlos Robles, al costado izquierdo, con Yaniel Hernández, va a ver Yaniel, sacaba un contrario, cometió infracción Yaniel, el principal indica que no, que maneja el Inter, en la salida, por intermedio del señor Gabriel Colmenares, va entregando hacia el costado izquierdo, allí el que va, por ese andarivel es Da Silva, Julio Da Silva, dorsal 21, atención que va entregando, el que va pivoteando es Magallán, a ver, intenta con Da Silva, se va a perfilar de derecha, cuidado que pegó, Alejandro Araque, no puede, gol, 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 del Inter, de Varinas, de César Magallán, de la camiseta número 17, aprovechó, una buena jugada, por el sector derecho, y la pared allí también, con su compañero, de equipo con Darwin Gómez, y aprovechó Magallán, y pegó de derecha, de un bote, no pudo, manejar el mismo, Alejandro Araque, para despejar, y el balón va arriba, luego del tiro abajo de Magallán, desde la media luna prácticamente, la toca Alejandro Araque, y la mandó arriba, entonces se empatan las acciones, en la Carolina, uno Inter de Varinas, uno Deportivo Tachira, José Javier y Jason. Sí, cómo queda en el camino, de Omar Díaz, también Carlos Robles, en la marca, y por un costado, el jugador, el que acompañaba, era el Teto Hernández, pero, las buenas hechuras técnicas, de ustedes, jugador Magallán, finalmente, tira incómodo, es un tiro incómodo, al arco, defendido por Araque, pero finalmente, se va a guardar allá, al fondo del cordel. Qué error garrafal, pidieron la pérdida de balón, por parte de Nelson Teto Hernández, ante la doble marca, y en la recuperación, que maneja César Magallán, Robles, se queda mirando al jugador, no lo persigue, no le hace presión, no le hace cortina, ni siquiera, por otro lado, mismo Ruiz Díaz, lo dejan a placer, completamente, para que dispare, un disparo, totalmente mordido, tosco, que lamentablemente, también, hará que, pues, no tuvo, de sus mejores actuaciones, para, hacer frente, a este disparo, y lamentablemente, a partir de los errores, Táchira está entregando, el empate hasta ahora. Pero a favor también, del portero Araque, es que, cómo ve él, con tantos hombres, en la marca, supuestamente, marcando al jugador contrario, pero nadie mete la pierna, exactamente, es que lo dejan pasar, es una pasividad, exactamente, es que no sabemos, fíjense, por momentos, tanto Dios Mardías, como Carlos Robles, no sabemos si marcan, o crean, o se pierden, en el terreno de juego, y eso no es de este partido, es de donde, de donde vienen ellos, anteriormente, del anterior partido también, y de cuando, se lesiona lamentablemente, Cova, y el jugador Fioravanti, queda, el jugador Diomar Díaz, que desde luego, ha entrado, prácticamente, desde la jornada 6, no tuvo la recuperación necesaria, es un jugador de muy buenas hechuras, en el ataque, pero en la marca, está quedando en deuda, junto con el jugador Robles, que también viene de lesión, correcto, muy buen comentario acertado, que llegó a ustedes, gracias a, Pizzería La Hermita, somos la cátedra de la pizza en el Tachira, prueba de la de pollo, granjera, que guayana, y muchas más, pide la tuya, al 0424-777-7265, al 0276-342-1815, calle 9, carrera 2, frente a la policía municipal, Pizzería La Hermita, sabor y tradición, para toda la familia, disfruta del mejor helado de la región, en heladería Tiolín, degusta de nuestra deliciosa variedad, de ricas barquillas y tinas, en distintos tamaños, con los mejores y más cremosos sabores del momento, fresa, orio, chocolate, mantecado, cococete, super nutella y mucho más, saborea también nuestras inigualables paletas cítricas, cremosas y con cobertura de chocolate, al mayor y de tal, pregunta por nuestras ofertas, desde mil pesos, e invierte en tu propio negocio, descubre más, mucho más en nuestro Instagram, arroba heladopisotiolín, buscando Tachira, o domina la esférica, por el costado izquierdo, en sentido ataque, el aurinegro, buscaba Yaniel, vio atrás con Tamiche, abrieron hacia la derecha, allí está transportando la esférica al Deportivo Tachira, y Brani Ruiz Díaz, va dejando con él, son el trato Hernández, en tres cuartos de terreno, levanta centro, supera defensores y atacantes, pero pese a todo, llegó algo para complicarse, Michael Ruiz, de cabeza la dejó allí, y el mismo con el pie, despejó a medio campo, Tamiche que se levanta y cabecea, allí el balón lo vuelve a tomar, el equipo del Deportivo, o del Inter, de Varinas, balón largo, y van buscando a Darwin Gómez, atención, apareció, cerró con todo, en el fondo del cuadro del Deportivo Tachira, allí vimos a Pablo Camacho y lateral, que favorece al Inter de Varinas. Hay mucha desatención del equipo, no solamente al nivel de marcaje, sino en aprovechar los espacios, sea en ataque, sea en defensa, y algo que bueno, lo que se viene, para jugar en Copa Libertadores, se viene River Plate, a este estilo, no nos podemos permitir jugar de esta manera, con tanta pasividad, por parte del Deportivo Tachira, dependiendo solamente de pelotazos, de alguna u otra manera, que es de la manera como llega el gol, a través de un centro, y pues hasta ahora, el Deportivo Tachira, no ha mostrado su mejor cara. Pero es que antes de venir River Plate, es frente a Metropolitanos. Sí, sí. El próximo partido, ya está confirmado. Sería el próximo, eh... Jueves Santo, Viernes Santo. Jueves Santo, exactamente. Bueno, lo que queremos decir es que, el cuadro aurinegro, cuando comienza a sentirse incómodo, porque estaba ganándolo, y si se quiere, es lo característico de este partido, es un partido entretenido, porque es de toma y dame, ¿sí? Pero las ocasiones, oportunidades que se han convertido en gol, es también por los errores, porque Gerson Ronaldo cabecea allí, en el borde del área, perdón, en el área pequeña, el área que defiende el portero, en medio de dos centrales. Y el gol de Inter de Varinas, viene también por errores del cuadro aurinegro, que dejan prácticamente llegar, hacia el área, el jugador, eh... del cuadro del Inter de Varinas. Es decir, que tampoco la marca, se ve en este partido. Ajá. No hay... Y cuando no hay ideas, en el cuadro aurinegro, Jason, ¿qué sucede? Empieza el pelotazo. Centro a la olla, sin ningún tipo de destino. Igual como, y se persiste, ¿no? En depender siempre de los carrileros. En este caso, de Teto Hernández y Janiel Hernández, que de hecho, el gol viene a partir de Janiel, por los pases en diagonal, y también a horizontales, pero que siempre se determina, no se tiene el centro. Ataca a Tachira. Ataca a Tachira, atención, que va llegando por todo el centro. Allí Lorenzo, Andrés Lorenzo Ríos, a meter en la esférica el Teto Hernández, que la filtró un poquitico. Allí Gerson, que sacó el pase hacia atrás, venía rechazando. Juan Muriel, complementaba Da Silva, lo volvió a tomar el Deportivo Tachira. Sector derecho. Atención, que el que se está mostrando es el Teto Hernández, retrocede un poco. Vamos a ver en el manejo de la acción, Diomar Díaz, Diomar en la pared, intentó con Robles, pero no le salió el pase, cortaba bien el equipo del Inter de Varina, pero venía con todo, a todo pulmón. Allí Brian Castillo, barriéndose y quitando. Otra vez Tachira, tratando de gestar, de armar, Diomar Díaz, va retrocediendo un poquito en la mitad. Allí estaba el pase que le hacía ese Ruiz Díaz, que venía entregando el balón otra vez. Allí Diomar se atreve el Deportivo Tachira, tiene que ir a Vibrani, más atrás con Camacho. Usted va a tener que ir más atrás con Alejandro, la verdad que no pasa nada. Buena presión que hace el equipo de Inter de Varinas, evitando que el Deportivo Tachira pueda hacer pases en profundidad y más que todo hacer asociaciones en el centro del campo. Y por supuesto, se mantiene como siempre el Deportivo Tachira, que mucha desatención por parte también de Carlos Robles, tanto en el pase corto, además en el marcaje, que se vio también en el rol del gol. Acá ataca Tachira. Atacando Tachira, atención por derecha larga, el seto Hernández buscaba a Ríos. El barro va con el pecho, la bajaba Brian. A ver, va girando, la va a tratar de meter, la sacaba José Manzanilla, la dejó rifada, allí trataba de bajarlo. Y Omar Díaz, pero ya vea sentencia arbitral del principal del compromiso, el señor Luis Salas Alvarado. Es así, pero el cuadro, Aurinegro, si se quiere, desordenado por momentos en su ataque. No es característico del Deportivo Tachira estar centros, tras centros, y más centros, a ver qué sale allí en el área. Y el único hombre en creación, en ataque, de peligro, es el Teto Hernández. Exactamente. Y se ve muy claramente que Tachira está jugando al error de lo que pueda pasar en el área pequeña de Inter de Varina, como sucedió con el gol, donde la desatención en el marcaje contra Gerson Ronaldo Chacón, pues le dio la oportunidad a Tachira de elevar el marcador, pero de esta manera no se haya una buena forma de determinar ataques concisos por parte del equipo amarillo y negro. Va llegando el Inter de Varina, no, no podía llegar allí el jugador César Martínez, ahí vamos a ver qué sentención principal del compromiso favorable al equipo de Zamora, José Javier, lateral, lateral para el equipo perdón del Inter, Inter de Varina, sí señor, por estar en la Carolina, balón ahí que van dejando por intermedio del jugador Magallán, ahí va abriendo hacia la derecha el que intenta, el que se proyecta por ese nivel es Michael Ruiz, Michael, se viene a mostrar Darwin Gómez, va retrocediendo, allí está Arjen Livingston, Livingston que hace un cambio totalmente de frente a la izquierda, el pecho del marca punta Julio Da Silva proyectado al ataque, tiene que retroceder un poco a la zona medular, allí para que gravite Magallán, volvió otra vez con Da Silva, le sacó el balón, bien Táchira, Teto Hernández en la marca. Porque sucede que el Inter de Varina es indudablemente que también juega, se anima a jugarle al cuadro de Aurinegro, porque es que el Táchira está partido, vamos a estar claros, partido en el ataque, la creación del Deportivo Táchira, ¿quién es? Solamente Gerson Ronaldo Chacón, ¿sí? En el frente de ataque que constantemente gravita. Se vio muy bien en el gol cuando Andrés Ríos bajó a acompañar allí al mediocampo, porque en ese tiempo, en ese momento él levanta el centro a un costado, ¿sí? Que finalmente va a venir otro centro para que aproveche el jugador del cuadro de Aurinegro, pero es que no hay creación. El problema que constantemente se ve en el cuadro de Aurinegro es que a veces está Gerson Ronaldo con Sosa, otras veces Sosa se ve un poquito más atrasado. Entonces, ¿quién crea en el día de hoy? Hoy no está Sosa, Diomar Díaz y Carlos Robles a veces se sienten un poquito incómodos porque tienen que todo el tiempo marcar. Si se quiere, podría aparecer Carlos Robles que vimos en el primer partido que tuvo la oportunidad el hombre que creó inclusive disparos de media distancia que fueron de sorpresa. Pero en el día de hoy no hay un ataque claro, un ataque contundente del cuadro de Aurinegro. Se viene cabalgando otra vez allí el equipo del Inter de Varinas con tiro al arco la sacaba Camacho en última instancia por la raya final al tiro, tiro, tiro de esquina que favorece al equipo del Inter de Varinas otra vez César Magallán protagonizando otra diagonal donde nadie le mete la pierna avanza como quiera ya iba a llegar a la media luna repitió la dosis solo que pegó en Camacho habrá tiro, tiro, tiro de esquina favorece al Inter. Ahí saque lateral En definitiva dieron lateral la frega salió pegadita al banderín del tiro de esquina por eso la ejecución como tal será a medio metro del banderín del tiro de esquina frente a tribuna principal no, sí lo dieron tercer tiro de esquina tercer tiro de esquina primero para el Inter de Varinas César Martínez va a cobrar ese tiro de esquina a nombre de Panadería Sagitario un sitio pequeño con grandes cosas para deleitar tu paladar en Arjona a 100 metros arriba del Colegio Virgen del Valle y frente a la sede la Católica Nueva cobró César Martín en la esférica va al segundo palo arriba y está Tamiche cortando de cabeza el balón queda para que vaya a buscar a salir ahí el equipo del Deportivo Táchira cuando Andrés Ríos le pone piernas al asunto metió el balón muy largo apareció cortando bien el equipo del Zamora por intermedio de Gabriel Colmenares otra vez Táchira en la salida allí por Edixon Tamiche en corto en la mitad ya en campo el Deportivo Táchira recepcionó Daniel Hernández que hace un cambio totalmente de frente de derecha a izquierda de carrilero a carrilero porque ahí llegó Gabriel o el Teto Hernández va dejando el servicio con el jugador Gerson y le sacaron la esférica al costado lateral que favorece al Deportivo Táchira allí unos 8 metros en la línea final cobró rapidito Diomar Díaz volvió con Gerson ese con Diomar la perdía Diomar el balón va ganando otra vez el equipo del Inter de Marinas por intermedio de Darwin Gómez no pasó nada Jason Bueno Táchira intenta con todo lo que tiene poder hacer jugadas de creación a través de la banda derecha sobre todo dependiendo mucho de la asociación que pueda mantener Gerson Diomar y Teto Hernández en esa triangulación que se mantiene en tres cuartos de cancha del Inter de Marinas pero muy bien planteado la línea de cuatro que ha propuesto Leonel Bielma en esta oportunidad y Táchira como venimos diciendo en gran parte del encuentro poca creación pocos pases que se puedan observar a través del medio del campo y muy dependiente de los carrileros hasta ahora Muy bien en la información del Juego FM Don Marco Te invito a probar tu suerte en las agencias de Gana Lotería donde todos podemos ganar y cobrar seguro y por supuesto con los mejores productos de la lotería del Táchira como el Triple Táchira con sus triples y terminales tradicionales el Super Gana con sus cuatro cifras y el tan esperado Juego de la Familia Venezolana el Kino Táchira donde nos puedes encontrar fácil estamos en cada rincón del estado Táchira y en toda Venezuela nos podrá reconocer con el trébol verde de la suerte para que juegues legal y seguro síguenos en Instagram como arroba cana loterías hay tiro tiro de esquina que favorece al Deportivo Táchira porque en Extremis tuvo que sacar a Julio Da Silva por la raya final tiro de esquina de la gente de Superfreno Rochari cuarto tiro de esquina del encuentro tercero para el Deportivo Táchira desde el vértice derecho en sentido de ataque los dirigidos por Eduardo Saragodio Omar Díaz cobran la esférica va sobre el área la sacaban ahí venía Robles para el cabezazo a ver había empujón en el área el principal del compromiso indica que no que se lanzaba el jugador del equipo del Deportivo Táchira cortó hermanos Colmenares hay ahora un contraataque por parte del equipo local sí señor balón largo hacia el costado izquierdo para que vaya César Magallán a ver que va encarando al jugador del cuadro Uninegro Tamiche venía a centrar Magallán no le salió la acción fue por detrás del arco que defiende el cancerbero Alejandro Araque saque de puerta favorece al Deportivo Táchira esto sigue uno por uno minuto 39 no hay más peligro para el cuadro Uninegro porque es que también Inter de Varinas es muy atropellado en el ataque las ideas que tiene el cuadro de la ciudad marquesa del Llano indudablemente no llegan a mayores pero es que sucede que el Deportivo Táchira es muy pasivo en la marca por los costados por el centro del campo deja constantemente armar juego al cuadro de Varinas exactamente cuando saludamos a esta hora de la tarde un gran amigo que está en sintonía de nuestra transmisión venía buscando rápido el equipo del Inter de Varinas el balón iba sobre el área no pasó nada cerró bien Táchira y allí pues el balón se fue por la línea final cuando venía llegando con todo Darwin Gómez no pasa nada pero le llegan a Táchira peligrosamente muy lenta la defensa es lo que da claro uno entiende que la línea de tres que varían algunos nombres pero epa ese funcionamiento pero Mario así sea y Jason así sea una línea de tres entonces cambiemos la figura a cuatro o lo que sea pero es que o metemos más marca o apretamos la marca en el medio campo pero es que no puede llegar de forma tan contundente Inter de Varinas sí señor por cierto lo que vemos es que los tres defensores en esta oportunidad Tamiche Camacho y Ruiz Díaz Ruiz Díaz vemos que se adelanta mucho cuando está Táchira metido en el territorio de Inter de Varinas y de esa manera se desatiende mucho en la zona defensiva lo cual se ve se ve que en el momento donde Araque va a recuperar el balón se ve muy desatendida la defensa y hay ataque por parte de Inter concentró sobre el área corta Baja Macho de cabeza el balón complementa en el despeje el equipo del deportivo Táchira por intermedio del jugador Daniel Hernández ahora venía ayer sonábamos buscando para Andrés Ríos y para Brian Castillo pero apareció primero corrigiendo allí el jugador Juan Muriel no pasó absolutamente nada en este compromiso que está igualado a uno pero vuelve a recibir libre el jugador este era Martínez que la metía larga buscando al jugador Juan Camilo Zapata pero primero Alejandro Araque se anticipó se llevó el balón dice Jensel Barona muchos espacios entre la línea defensiva y la primera línea de volantes César Magallán está haciendo lo que quiere bienvenido a ID Estudios en lugar de la belleza de estilo en San Cristóbal aquí encontrarás los mejores profesionales la belleza listo para transformar tu imagen con los mejores cortes de cabello y barbería así mismo manicuristas y pedicuristas que te consentirán con tratamientos de belleza para tus manos y pies estamos en el centro comercial Plaza Rocales 43 y 44 y también nuestras sucursales en Hiperbarata y Centro Comercial San Vil Saludos cordiales para un gran amigo que está en sintonía desde el Valle a través de Consolación 99.1 FM la señal que se escuche y se siente allí en nuestro amigo Hernán Blanco allí gran compañero de la región de los Andes hace muchos años por supuesto compañero en las líderes del fútbol y del fútbol sala saludos para Hernán gran arquero en su momento de las flores Hernán Blanco el popular zorra gran arquero entonces del fútbol de salón y por supuesto en la actividad del fútbol saludos cordiales para él para su esposa para sus hijos en sintonía de En Juego FM modo Liga Futve en la transmisión del fútbol nacional y por supuesto ligándole al deporte por supuesto que te van a sorprender estamos abiertos de martes a domingos a partir de las 3 de la tarde los amigos bar es el lugar ideal para compartir momentos con amigos, familiares o esa persona ideal los amigos bar muy bien entonces en este partido donde se juegan exactamente 43 minutos ya de la segunda parte el juego está igualado a un gol por lado mi estimado Marcos Carrero en la información deportiva en En Juego FM modo Liga Futve Irene Spa es tu destino de bienestar y belleza en el corazón de la ciudad sumérgete en un mundo de relajación y transformación en nuestro exclusivo spa ubicado en el primer piso del centro comercial plaza dentro de la peluquería ID Estudios síguenos en Instagram como arroba spairenepiso.sc comunícate al 0416 1724516 y descubre el paraíso del bienestar que te espera en Irene Spa muy bien hay lateral que favorece el Inter de Barinas que ya va cobrando por intermedio Michael Ruiz entrecaba la esférica con el jugador Gabriel Colmenares va cambiando sigue por el sector derecho ahí está Darwin Gómez el balón vuelve atrás porque lo sacaba bien el Deportivo Estáchira allí por intermedio Daniel va al medio vuelve el equipo del Inter de Barinas tratando con Michael Michael Ruiz metiendo largo aparece bien corrigiendo en el fondo Edixon Tamiche va dejando con Alejandro Araque de primera con pierna derecha metía arriba ahí el que le iba a luchar era el jugador Andrés Ramos